¡Hola a todos! Soy Isabel de Óptica Villagra. Quería invitarlos a que se lleguen por nuestro local porque ya viene el Día de la Madre y qué lindo hagas a Jara Mamá con un regalo de Óptica Villagra. Tenemos toda la colección de anteojos para el sol y descuentos especiales para mamá. Lléguense, hay una promo imperdible. 40% de descuento en productos seleccionados para el sol. Lléguense por nuestros dos locales, Avenida San Martín 258 en Banda del Río Salí y La Prida 191 en San Miguel de Tucumán. ¡Feliz día a todas las mamás de parte de Óptica Villagra! ¡Feliz día a todas las mamás de parte de Óptica Villagra!